Proproducciones, El Ángel Félix Vengo de la Sierra, Madre, no más me vengo a pasear No quiero ni busco pleitos, ando en busca de un amor Que me ha pegado un flechazo, en mitad del corazón Traigo pistola en el cinto, y mi chamarra de cuero Proproducciones, El Ángel Félix Me fui para el norte, me fui a trabajar, yo quería dinero para disfrutar Dejé a mi ranchito, dejé a mi mujer, murieron mis juntas y no sé por qué Ay, 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 mi esperanza está muerta Se moyeron mis juntas, y mi tierra está seca No quiero ni busco, no sé por qué No quiero ni busco, no sé por qué No quiero ni busco, no sé por qué